Bien, doctor, hay diversas especulaciones a raíz del terremoto que hubo hace como un mes, 15 días, no sé. ¿Cuáles son específicamente las fallas que se han activado o las fallas que se activaron con esto o las fallas que afectó con este terremoto? Sí, básicamente fue una falla que se conoce como alineamiento puertosandino-1-tombo que está a 35 kilómetros, lo más próximo de Managua. El centro de Managua está mucho más, por eso es que no tuvimos consecuencias. Obviamente, prácticamente la falla o el trazo de la falla y el movimiento de la falla se vio en zona despoblada. Los más próximos obviamente estaban Nagarote, unos 7 kilómetros, Lapacentro, unos 8 kilómetros y por eso fue una zona de mayor afectación, pero nunca con el efecto directo de la ruptura de la falla ni de la vibración a lo largo de la falla. Por eso es que no tuvimos las consecuencias que, por ejemplo, tuvimos con un mismo evento en el 72 en el centro de Managua. Pero los expertos o los asesores del presidente han dicho que esta activó otra falla y activó incluso la explosión de Lapoyeque. ¿Cuál es su opinión al respecto? No hay, no hay. En la naturaleza no funciona de que una falla le preste la energía a la otra. Cada falla como sistema es independiente, tiene su propio sistema de, digamos, para acumular energía y soltar esa energía. Lo que sucede es, muchas veces, que cuando una falla está en movimiento, está preste a moverse, ella puede ser acelerado o inducido ese movimiento al paso de las ondas sísmicas por otra falla cercana. Pero eso no quiere decir que esta falla la haya reactivado. Ella se activa por ella misma porque ya acumularon energía suficiente para estarse moviendo, que es el caso que se ha dado en el terminal norte de la península de Chiltepe con una falla del alineamiento Nejapa. Aquí hay dos cosas. Las dos fallas se han asociado o mal asociado con volcanes. O sea, la falla del alineamiento Puerto Sandino-Momotombo no tiene que ver mucho con el volcán Momotombo. Y la falla del alineamiento Nejapa, como falla tal, no tiene que ver mucho con Lapoyeque. O sea, que habría que separar los eventos volcánicos de los que son el movimiento de las fallas propiamente. Entonces, significa que esas no son las fallas que se podrían activar o lo que podría provocar un terremoto. No, no, no. Al contrario. Eso significa que ya una falla dio un terremoto. Nada más que cayó en zonas despobladas, suciosamente. Y la otra falla está en proceso de los precursores o los premonitores, que es la que se le asocia que en un futuro inmediato o mediato, no se sabe el tiempo, va a culminar con un terremoto en el área de Managua. ¿Ha sido prudente o usted cree que ha sido prudente la activación de la alerta maría hasta ahora y de suspender las clases? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, el estándar internacional te manda que en estas situaciones tienes que detectar alerta roja. O sea, que eso no obedece ni a un capricho, sino que obedece a la experiencia que se tiene de estos eventos a nivel mundial. Eso es lo único que te puede evitar no solamente la catástrofe en términos de muertos y daños, sino que inclusive crear la conciencia de que tenemos que actuar mejor en estos tipos de eventos. Pero usted descarta que hay una explosión, como lo ha señalado el gobierno. No, es que la alerta roja no es por la explosión volcánica. La alerta roja es por la sismicidad. Sí. Que la sismicidad se da a lo largo de las fallas geológicas. Que dijimos, pues que la que se está moviendo ahorita es la falla del alineamiento Nejapa, ahí en Chiltepe. Y que la falla del terremoto del jueves 10 de abril ya fue una falla, ¿verdad? Puerto Sandino, Momotombo, pero que cayó en área despoblada. De ahí que no hubo muchas consecuencias. ¿Y cuáles son las mortíferas? Todas las fallas son mortíferas. El problema es que no todas las fallas se mueven. Las fallas tienen su momento de moverse. Entonces ahorita parece que está llegando el momento de que las fallas del alineamiento Nejapa comiencen a dar señales de movimiento. ¿Cuál es la recomendación a la población? No, mira, seguirla. Primero la calma. Hombre, sin orientación nada camina. O sea, un ciego no puede conducir a otro ciego porque los dos se dan al mismo hoyo. Entonces buscar la información de las fuentes correctas. No estar en base de mitos ni en base de lo que dice el vecino. Ir a lo que realmente o las autoridades o las personas de reconocida capacidad por su educación en el tema. Ok, muchas gracias. Después, David. Gracias, David. Gracias.